Mis amigos, el día de hoy me van a llevar a conocer un lugar muy bonito que me han dicho que tengo que conocer en Ciudad de México. Cuéntame para dónde vamos a ir o en dónde nos encontramos. Ahorita nos encontramos aquí en el bosque de Chapultepec, donde hay un castillo impresionante, muy bonito. Muy bonito. Tu nombre es? Monse. Monse, por aquí Monse. Monse Rath, porque hay que en Perú Monse significa otra cosa. Claro, y bueno, ella estoy muy agradecido porque es la que me ha dado y me ha sacado a pasear. Y por aquí, tu nombre es? Diana. Ok, entonces vamos a recorrer este espectacular bosque. Me han dicho que también venden cosas de comer, chucherías extrañas. Dorilocos, chicharranes preparados, frituras que de nosotros son como papitas. Y bueno, entonces si quieren ver todo eso, no se vayan de este video. En el castillo de Chapultepec es donde vivieron lo que fueron los gobernantes anteriores a nuestro gobierno, ya antes de ser, digamos, libre el pueblo mexicano. Y incluso igual vivió uno de los presidentes más importantes de la época del porfiriato, se llama Porfirio Díaz, que estuvo mucho tiempo en el poder, 31 años en el poder. ¿Qué podemos encontrar en ese castillo? En ese castillo podemos encontrar jardines preciosos, habitaciones, carruajes. Es impresionante toda la cantidad de cosas que podemos encontrar en ese lugar. Entonces ahora sí, vamos a conocer tan nombrado castillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, ¿me puedes explicar qué es esto? Es muy crujiente la lángua. Es crujiente. Vamos a ver qué tal. No encuentro por dónde morderla. Vamos a ver por acá. Miren. ¿Qué te pareció? Está rico. Se mira y se ve saludable. No lo sé. ¿Qué me dices tú, Monce? Yo digo que es rico. ¿Es rico? Sí. Bueno, lo veo saludable porque... Tiene vegetales. Muchos vegetales. De verdad que está muy, pero muy rico. Y vamos a ver qué seguimos viendo por el bosque de Zapultepec. Vamos. Y por acá vamos a pedir unos dorilocos. Por aquí están. Vamos a ver. Ajá, por aquí. ¿Salsa? Sí, por favor, salsa. Sí. Vamos a ver qué tal doriloco. Gracias. Bueno, vamos a probarlo. Tenemos unos dorilocos que vendría siendo un dorito preparado. ¿Me puedes explicar, Monce, de qué se trata? Lo que tiene, pues ya como lo mencionaste, tiene doritos, tiene cacahuates, cueritos, tiene zanahoria rallada. Cueritos son de... De cerdo. De cerdo, de puerco. Ajá, de puerco. Y estos que vemos por acá son cacahuates. Cacahuates. Y zanahoria, quícama y salsa. Una salsa. Chamoy. Chamoy, que es como... Es como ácida y dulce a la vez. Y aparte es salsa picante. Ok, ahora vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Por aquí. Tiene zanahoria. Sí, cuerito. A ver qué cara. Está muy ácido. Sí, vi tu cara de ácido. Está picante. Muy, pero muy picante. Tiene, ok, zanahoria, pepino. Pepino también tiene. Es que los preparan de acuerdo a donde estemos. Cada quien tiene como su versión. El chiste es como echarle varias cosas en una bolsita, así, donde se preparan. O sea, todos le echan de diferentes cosas. Pueden echar otras verduras, elote. Comitas. Comitas. Está delicioso. Está rico, ácido, picante. Pero hemos sacado de todo menos doritos. Vamos a ver. A ver, busca, busca, busca. Busquemos los doritos. Quería mostrarles los doritos y terminé abriendo la bolsa, miren. Ok, por aquí podemos observar los doritos. Vamos a probarlos, qué tal. No sé si pican. Están muy ricos. Pican también, pero no pican tanto como el líquido que le echaron. ¿Qué fue lo que le echaron, el líquido? Salsa picante. Salsa picante. El chamoy. Ajá. Y hay diferentes sabores. Miren por acá, ahora sí podemos ver. Tiene muchas verduras. Estos son los cueritos de cerdo. Sí, con chile. Y bueno, vamos a seguir entonces comiendo y conociendo este hermoso bosque. Y bueno, el día ha estado súper increíble, interesante. Tantas gracias, amigas, por traerme al castillo de Chapultepec. Acá en la Ciudad de México hemos probado chucharrones preparados. Dorilocos. Dorilocos. Y la verdad que todo ha estado sensacional. Y con esta increíble vista despedimos el video de hoy. Que se despede de ustedes, el chamo viajero. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Bye. Si deseas ver más videos del chamo viajero, no te olvides suscribirte a su canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma podrás saber cuando se suba nuevo contenido. Síguelo por Instagram, Facebook y Twitter como arroba el chamo viajero. Comparte esta y más historias para seguir disfrutando del viaje. Comparte esta y más historias para seguir disfrutando del viaje.